mi gente en las deportivas república dominicana busca dar un pase de avance cuando encienda los motores esta tarde en el estadio Cibao de Santiago contra el equipo de fútbol de El Salvador tenemos a nuestro compañero Pablo Luis Santana quien está practicando desde ahora haciendo aquí en los estudios Pablo tú no estás así como el gol bendiciones buenas tardes no todos en la vida es béisbol y baloncesto también hay que hablar de fútbol y la selección dominicana tiene un gran reto esta noche esta tarde mejor dicho en la ciudad de los 30 caballeros que es Santiago frente al conjunto de El Salvador un equipo que sale sumamente favorito frente a los dominicanos quien ganará bueno las expectativas no están muy buenas frente a los salvadoreños veamos a continuación la selección dominicana de fútbol busca avanzar en la serie B de la liga de naciones de la conca caf cuando se enfrente este martes a las 6 de la tarde en Santiago al equipo de El Salvador en el fútbol de la NFL sin extrañar Antonio Brown los Raiders de Oakland vencieron 24 por 16 a los Broncos de Denver mientras que New Orleans los santos tuvieron una victoria 30 por 28 sobre Houston la liga nacional de baloncesto continúa esta noche con triple choque entre soles versus indios en invivienda reales contra cañeros en Higüey y leones ante metros en Santiago todos a las 8 de la noche en el mundo del básquet la NBA no permitirá que los jugadores usen en esta temporada cintas para la cabeza de estilo ninja según informó a ESPN en el portavoz de la liga Mike Bass el 7 veces campeón de la fórmula 1 el ex piloto alemán Michael Schumacher fue trasladado a un hospital de París para someterse este martes a un tratamiento regeneratorio con células madres con un médico especialista en insuficiencias cardíacas 6 años después del accidente de esquí que sufrió en las mayores el ex soletero dominicano de los medias rocas David Ortiz hizo el lanzamiento de la primera bola en el Fenway Park previo al juego que los chanquis blanquearon a Boston 5 por 0 recibiéndole su compañero de equipo y ex receptor Jason Baritek en Anaheim el inicialista quisqueyano Albert Pujols conectó su con Ron 22 de la campaña y remolcó la carrera número 85 en la derrota de sus angelinos 6 por 2 ante Cleveland en New York Pete Alonso consiguió dos honrones para llegar a 47 y colocarse como líder de las grandes ligas este año y los metros derrotaron 3 por 1 a Arizona Damon Bucks el abridor de los medias blancas de Chicago y nativo de Palenque San Cristóbal Iván Nova va este martes a las 8 y 10 de la noche ante los Reales tras su décima victoria de la campaña el abridor Petro Macorizano de los gigantes Johnny Cueto también sube la lomita esta noche a las 9 y 45 frente a los piratas luego de un año y mes fuera por una cirugía Tommy John y finalmente el intermedista y jardinero central criollo de los Timon Bucks Kietel Marte fue escogido jugador de la semana de la liga nacional tras batear para promedio de 542 con 4 conrones y 14 carreras empujadas atención Marcos resultados de hoy del mundial de básquet Argentina venció señores a Serbia de 10 puntos a Serbia quien estaba pronosticado número uno y es el primer semifinalista en esa copa mundial y hay que decir que también España venció al conjunto de Polonia 90 por 78 y este viernes se enfrentará en semifinales ante Australia o República Checa cualquiera de los dos que gane despedimos diciendo Julieta que digital 15 transmitirá mañana miércoles a las 6 de la tarde el draft de la pelota dominicana que ya es lo que marca ya el inicio prácticamente ya la cuenta regresiva para la pelota y seis equipos que se disputan un campeonato van a escoger 159 prospectos que se van ya sorteados entre los seis equipos lice y águila toro gigantes escogido y las actuales campeonas las estrellas bueno vamos a estar pendientes mañana para sintonizar estos te queda con la pelota tú quieres quédate con ella gracias me frío un chin verdad me frío un chin si no te llevas tu pelota un poquito un poquito bye bye te quiero Pablo Luis Santana señores de las deportivas pasamos con el ex dirigente del transporte Blas Peralta quien pidió ser cambiado de celda del centro correccional de San Pedro de Macorís donde cumple una condena de más de 20 años por la muerte del ex rector de la universidad autónoma de santo domingo Mateo Aquino Febrillette el expresidente de la federación nacional de transporte dominicano hizo la petición ante el juez de ejecución de la pena de San Pedro de Macorís alegando que teme por su vida el conocimiento de esta solicitud de Blas Peralta será conocido el 13 de este mes por la jurisdicción de ejecución de la pena y fueron citados los querellantes en el proceso por la muerte de Febrillette bueno y la república dominicana obtuvo el primer lugar compartido con Singapur del premio conectividad global sobresaliente que otorga Emiratos Árabes Unidos gracias a su política de cielos abiertos escuchamos la evaluación de los 193 países conjunto de la que crea el premio los Emiratos Árabes Unidos junto a la organización de aviación civil internacional OASA evaluaron los acuerdos de servicios aéreos de cielos abiertos que tenían todos los países y la república dominicana en su política de cielos abiertos de liberización de los cielos. fue seleccionados para este premio es el primer reconocimiento que un país de la región de la región de américa pues recibe por parte de los Emiratos Árabes Unidos que han instituido este premio como también una forma de apoyar a la organización internacional de aviación civil tal y como lo hace también la república dominicana los diferentes ámbitos dentro de esa estrategia de que ningún país se quede atrás. Según informó el director de LIDAD, Alejandro Herrera, es la primera vez que el país se postula en ese premio y fue seleccionada de entre 193 países. El galardón será entregado el 28 de septiembre. Bueno, y es momento de conocer las informaciones del arte y el espectáculo de este martes con Inmaculada Cruz Hierro. Adelante, Inma. Buenas tardes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y esta fotografía que ven a continuación se ha hecho viral luego de la muerte de Camilo Sesto. Y es que en la imagen se muestra además a Rocío Durcal, Juan Gabriel y José José. El único que está con vida de los cuatro y con lo que se han hecho varios memes. La foto fue tomada en 1984 durante la inauguración de las oficinas en Los Ángeles de la Casa Discográfica Ariola, una disquera importante de la época. En ella aparecen Juan Gabriel, Rocío Durcal, Camilo Sesto y José José, siendo este último cantante el único que queda vivo de todos ellos. La primera en morir fue Rocío Durcal, quien falleció víctima del cáncer de útero a los 61 años. Soy feliz, ¿qué puede ser? Antes de Camilo Sesto, Juan Gabriel murió a los 66 años en agosto del 2016 debido a un paro cardíaco. La gente ha viralizado la foto porque José José tuvo problemas con el alcohol y es el único que está vivito y coleando. Y Verónica Castro negó que se hubiera casado con Yolanda Andrade, pero los detalles de sus supuestos romances siguen apareciendo en los medios de comunicación. En su número más reciente, la revista TV Notas publicó una entrevista con una persona cercana a Castro, quien no solo confirmó que Verónica y Yolanda se casaron hace años, sino que reveló las razones detrás de la ruptura y los motivos de Andrade para dar a conocer la relación. Y durante aproximadamente tres horas, el bachatero dominicano Elvis Martínez entregó lo mejor de su repertorio en el escenario de Hulk Rock Life el pasado sábado, haciendo un recorrido por su trayectoria e invitando y arrastrando a la bachata distintos intérpretes de la música dominicana para así celebrar este género. Sechapil, El Chaval, Leonardo Paniagua, El Mayor, Don Miguel y Marta Heredia estuvieron entre sus invitados. Y hasta aquí las informaciones del mundo del arte y el entretenimiento. Será hasta mañana. Que pasen feliz resto de la tarde. Gracias, Inmaculada. Con estas informaciones finalizamos esta primera emisión de Noticias Telemicro. No sin antes agradecerles que nos acompañen en este recorrido informativo aquí en la República Dominicana. Nos vemos mañana. Julieta Arias estuvo con ustedes. Buenas tardes.